Enhash, procurador. Editorial Los Irreverentes. Es un hombre respetuoso, decente, atento, paciente. Su interlocutor, sin importar su fijación ideológica, tiende a creer que es uno de los suyos. Porjado en el quehacer parlamentario bajo la tutela de Aurelio Iragori, un político colosal cuya voz fue oída con respeto en el capitorio durante casi cuatro décadas. El actual secretario general del Senado tiene todas las de ganar en la competencia por la Procuraduría General de la Nación. Debe reconocerse que Petro jugó hábilmente. El hash es la figura ganadora. Muchos de la extrema izquierda votarán con agrado por él, mientras que los partidos tradicionales, el establecimiento ven en esa postulación prenda de garantía de que la Procuraduría no quedará en manos de un desaparado como, por ejemplo, José Fernando Perdomo, una de las personas que Petro pensaba nominar. Algunos empiezan a decir que es una terna de uno, lo cual es radicalmente falso. Nadie puede desconocer el peso específico del ex senador Germán Barón Cotrino, del lado por la Corte Suprema o la trayectoria en el sector público del Luis Felipe Nau, postulado por el Consejo de Estado. En las nominaciones donde la selección se hace de una terna, normalmente se configura una suerte de consenso alrededor de alguno de los aspirantes. Es natural que aquello suceda. Hasta hace pocos días, cuando la Corte Suprema se votó por Barón Cotrino, todo indicaba que él sería elegido. Todo cambió con la decisión de Petro. Quien conozca algo de la dinámica en el Senado sabe que no hay una persona capaz de vencer a Gregorio Elhas. Surge entonces una legítima inquietud. Elhas ha quedado embargado por la Casa de Nariño. Será el quien con sus actuaciones al frente de la Procuraduría demuestre si será un funcionario de bolsillo y un lacayo de Petro. Como efectivamente está sucediendo con la oscura fiscal general Camargo. La elección se sortirá en los primeros días de octubre. Desde ahora se ha advertido la presentación de demandas y de nulidades. Algo muy común en Colombia, donde hasta los partidos de fútbol pretenden ser definidos en un despacho en el complejo judicial de palo quemado. Seguramente empezarán a alegar que la terna está viciada porque ninguno de los postulantes incluyó a una mujer y que entonces se está violando la anacronía ley de cuotas. Norma que obliga a que en las listas y cargo haya mínimo un 33 por ciento de mujeres. Nada que no se haya visto en el pasado. Quienes tienen prevenciones frente a el hash deberían pensar que el plan A de Petro era el ex vicefiscal Perdón, un sinvergüenza ampliamente reconocido por hundir montajes judiciales y desatar persecuciones políticas, por no hablar de sus depravaciones y vicios.